El juez del juicio contra Genaro García Luna aceptó la moción de su defensa para posponer su sentencia por tres meses, por lo que será hasta septiembre del 2023, cuando va a dar a conocer cuántos años pasará en prisión el exsecretario de Seguridad. ¿Cómo le hacen de emoción, no? Tras haber sido hallado culpable por un jurado por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos, el abogado César de Castro envió al juez Brian Cogan un escrito en el que solicitaba que la sentencia fuera aplazada tras asegurar que tienen nueva evidencia y pruebas a favor del exfuncionario.